Congestión mamaria Las mamas demasiado llenas de leche se congestionen. Esto ocurre si la leche sube unos días antes del nacimiento, si no se ha alimentado al bebé con suficiente frecuencia o si éste no succiona correctamente y no vacía la mama. Este video muestra cómo ayudar a la madre con la congestión mamaria. En primer lugar, usted y la madre deben lavarse las manos. Pregunte a la madre cómo siente las mamas. El seno congestionado está duro, inflamado y presenta dolor. Pregúntele cómo se alimenta el bebé. Este bebé no mama tanto ni tan a menudo porque está enfermo. Pregúntele si se siente enferma, tiene fiebre o si nota alguna mama sensible. Esto puede indicar una infección mamaria. Examine a la madre. Ambas mamas estarán muy llenas, duras y sensibles. Palpe las mamas suavemente. Explique a la madre cómo reducir la congestión mamaria. Presentamos seis sugerencias. Primero, justo antes de la toma, puede ponerse paños húmedos y calientes durante unos minutos para ayudar al flujo de la leche. Segundo, un suave masaje en la mama también es útil. Realice movimientos circulares con los dedos alrededor del seno. Tercero, puede extraer una pequeña cantidad de leche para facilitarle el agarre al bebé. Cuarto, debe amamantar al bebé con frecuencia, al menos cada dos o tres horas. El primer seno debe vaciarse antes de ofrecerle el otro al bebé. Quinto, cambiar de posición al bebé permite vaciar todas las partes de la mama. Y último, si tras la toma aún se sienten llenas las mamas, puede extraer la leche para vaciarlas. Si las mamas congestionadas no se vacían, pueden infectarse. Ponga un paño frío sobre ambas mamas durante cinco a diez minutos para aliviar la incomodidad. También puede tomar 500 miligramos de paracetamol tres veces al día, según sea necesario. Recomiende a la madre que vuelva si no se siente bien. Presenta fiebre. Si aparece un bulto rojo en una mama. O si la congestión no mejora en pocos días. Recuerde. Evite la congestión con tomas frecuentes y vaciando siempre las dos mamas. Favorezca el flujo de leche con calor y masaje. Use toallas frías entre tomas para aliviar el dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.